Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy especialista en logística y aduanas de PROMPERU. El día de hoy vamos a ver en el miércoles exportador lo que es logística internacional y sus buenas prácticas en las exportaciones. Ok, el primer tema es lo que es logística, logística internacional. En esto es muy importante porque con el tiempo recién se le está dando la importancia de por qué es necesario una logística correcta. Con el tema del COVID-19 se dio importancia porque a partir del 2020 se identificó, digamos, que un problema de la conexión de una empresa con su cliente final. Estuvimos encerrados en nuestras casas y el que tenía que asumir la responsabilidad es él, la empresa distribuidora o el empresario fabricante. Y ellos tenían que ver la manera de cómo satisfacer las necesidades de ese cliente, tanto nacionales como internacionales. Ok, vio el aspecto del aspecto cómo llevar, transportar adecuadamente los embalajes, las restricciones de ingreso. Entonces, comenzaron a hacerse las interrogantes. ¿En qué momento o lugar tengo que entregar el producto? ¿En cuál es la cantidad necesaria que está demandando ese cliente? Porque ese cliente ya no sale, digamos, a un local, ya no salía. ¿Qué tuvo que hacer? Restringir los días de entrega. Antes lo hacía todos los días y ahora que lo tenía que hacer es por, ¿cómo se llama? Una vez al día. O también se estableció acá en el Perú, si ustedes se acuerdan, una especie de modalidad que un día salían los hombres y otro día salían las mujeres. Entonces, ahí teníamos la necesidad de identificar la cantidad necesaria para la semana, identificar la cantidad, el lugar donde se iba a entregarlo y cuánto era la demanda que necesitaba. Y la gente se preocupaba, ¿cuánto es el costo que necesito? Entonces, ahí venía algo muy importante. ¿Qué es lo que requiero? ¿Qué producto? Si es un producto perecible, si es un producto, digamos, a granel o carga seca o era un producto semencionado. ¿Cuáles serán ese tipo de necesidades? ¿Ok? ¿Y cómo? Ahí nace el aspecto de cuál es el empaque correcto a enviar. ¿Ok? Para que pueda existir mayor cantidad de días o para él mantener o evitar que el producto, digamos, se malogra en determinadas acciones. Y ahí darle las facilidades posibles a ese cliente que vamos a embarcar. Por ejemplo, el día de hoy, en la mitad de las 12 del día, apareció una empresa que estaba con la necesidad de exportar hacia el mundo, hacia Miami. Pero había hecho el negocio. Pero el vecino se dio cuenta que cuando le dijo la transferencia a la empresa, se dio cuenta que le habían descontado como 50 dólares. Entonces, ahí nace, ¿por qué me han descontado 50 dólares? Los 50 dólares, la empresa me explica de que era, hablando con el banco, le habían hecho un descuento por la transferencia bancaria. Después, se vio la necesidad del aspecto del transporte. ¿Con qué entidad lo hago? ¿Con una entidad del Estado, como sea POS? ¿O lo hago con una entidad privada? Digamos que lo puede enviar, que puede ser de HLF, de su PS. Ahí también nos mencionaba, es cuál tipo de presentación es la adecuada. El servicio que requiere. Entonces, ella quería un servicio que entregara en el menor tiempo posible, porque le habían dicho a la otra empresa que demoraba, la otra empresa de transporte le decía 15 días. Y el cliente le ofrecía un tiempo, a la otra empresa le ofrecía en 2, 3 días. Entonces, ahí tenía que haber un comparativo, costo o tiempo de oportunidad. También, otro punto importante es la rapidez. La rapidez de entrega, la oportunidad, el lugar y ubicación necesario y el valor que está dispuesto a pagar ese cliente. Ahora, dentro de esto, tenemos la importancia de la logística internacional. Acá hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Qué nos está exigiendo este nuevo mundo? O digamos, nuevas tendencias. Uno es reducir el costo, mejorar la satisfacción de los clientes a nivel nacional e internacional, mejorar su proceso. Es decir, el cliente quiere que sea un proceso que tenga trazabilidad. Es decir, que puedo saber en qué está, en momento real, dónde está mi producto y que sea visible. Es decir, que utilice un medio tecnológico en donde ese dato lo pueda, digamos, monitorear. Así como ustedes cuando compran una pizza o compran un pollo en el Perú, ¿Qué hacen? Automáticamente es un pedido vía internet y automáticamente le sale por su aplicativo, un aplicativo o le sale por su celular o el email que han puesto, dónde está tu mercancía. Eso es lo que quiere el cliente. ¿Para qué? Para tener la certeza y evitar la incertidumbre o la ansiedad, digamos, de que ese producto ha sido una buena compra y no me han estafado. El otro punto importante que también se menciona ahora es consolidar los pedidos para tener un precio de flete correcto o más ventable. En este caso, articulación con los proveedores. Ahorita, hora último, estábamos en una asistencia técnica y las mismas empresas nos decían, nos puede dar el nombre o, digamos, o dar quién puede brindar un servicio de predecibles. Entonces, un agente carga que pueda enviar correctamente a mis indicaciones. O un agente de buenas que pueda tramitar esos tipos de pedidos. ¿En qué AMC me recomienda? ¿En Piura? ¿O cómo se llama en Piura? ¿O cómo se llama acá en El Callao? ¿O en, digamos, en Matarani? ¿Cuál es el transporte correcto para mi mercancía? Esas son preguntas que normalmente se hace este usuario. También otro punto importante es que la gente de estas generaciones sepan integrar mediante las tecnologías, de, digamos, informáticos o de comunicación. La mayoría de nosotros ya ha utilizado como herramienta el WhatsApp, herramientas digitales. Y esto se va implementando, por último, lo que viene a ser la implementación de indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión han dado mucha relevancia porque la gente quiere saber si las cosas están saliendo bien, si están saliendo mal, ¿cómo las puedo, digamos, orientar correctamente? ¿O cómo puedo hacer un cambio que me permita, digamos, mejorar mi situación empresarial? Entonces, ahí ya hemos visto la importancia y qué objetivos está buscando esta logística nacional en el tiempo. Simplemente, en este caso, estos objetivos están basados en el producto que yo envíe, si hay producto adecuado, de acuerdo a esas necesidades que le requiere el mercado internacional. Para lo cual, en este caso, por ese producto adecuado, tengo que buscar la flexibilidad, es decir, adaptarse al cambio. Porque los usuarios, no te van, digamos, nosotros tenemos un tipo de pensamiento de un producto, pero en el extranjero te dicen, el tamaño no me gusta, el tipo de presentación tampoco, no se adecua al mercado de acá, el color, y demás cosas que tienes que hacer. Adaptarlo como quiere ese cliente final. Después, la cantidad precisa, saber exactamente cuál es el volumen de envíos que se hacen mensualmente, semanalmente o anualmente, que es lo que... Para poder saber cuánto es tu demanda correcta para exportar. La confiabilidad que le entregue ese producto en el momento exacto, y que esto tenga un tiempo de espera que sea el correcto para embarcar en este producto. A mínimo costo, y en este caso, tener nivel de inventario, es decir, tener la cantidad correcta para poder hacer nuestros embarques. Entonces, ya sabemos qué objetivos debemos cumplir nosotros como empresarios en esta época, ¿no? Otra cosa que también nos preocupaba a los exportadores era qué riesgos logísticos estamos afrontando ahora. Entre los riesgos es un poco la improvisación, es decir, que esperemos a última hora hacer las cosas. Diversas fuentes de información que en cristiano, para muchos expertos, mencionan es... Tengo como el teléfono malgrado. Uno me dice, por ejemplo, la gente de Habana me dice, en tal hora o en tal fecha tienes que embarcar. El agente de Habana me dice, no, tienes que presentar documentos en tal fecha, para que yo haga la numeración, para que pueda yo hacer la inspección de aduanas, y de ahí voy a entregar los documentos. Entonces, tienes diferentes canales, que eso te puede ocasionar un problema a posteriori, porque tienes que establecer tu plan, tu plan con cada uno de estos actores en la cadena. Lo mejor que a veces se recomienda es que solamente tengas un solo canal. Estas contradicciones y que no haya diferentes puntos de vista para hacer este tipo de operaciones logísticas. Otro punto que también a veces mencionan es, no hay soluciones para el cliente en tiempos de entrega. Es decir, si, por ejemplo, no cumpliste con entregar el producto a tiempo, aunque sea darle una solución, ¿de qué fecha aproximadamente vas a cumplir con ese rendimiento? A veces te quedas en silencio y nunca le dices nada, y el cliente se ocasiona una mala percepción sobre tu punto de vista. ¿El transportista maltrata los productos? Esto sí. A veces en nuestro país se maltratan mucho los productos, puede ser por aspectos climatológicos, porque la carretera está en mal estado. Otro es el tratamiento que le hace a la mercancía el transportista, y esto ocasiona de que el producto tenga mayor cantidad de mercancía. Entonces, tienes la pérdida de mercado. Esto que lo mencionan muchos especialistas es, tienen muchos desconocimientos en las normas legales de producto. Es decir, embarcas al mercado internacional y no preguntaste antes qué requisitos de ingreso debe cumplir esa mercancía. Y ahí comienzan las llamadas a instituciones del Estado, como Minagri, o como se llama, como PromPerú, o como MinCetú, diciendo, ¿qué requisitos debe cumplir cuando tengo que embarcar? Y el primero que debías preguntar es al cliente. Decirle al cliente, por si acaso, ¿qué requisitos deseas que yo consiga? Dales certificaciones para cumplir con tus requerimientos en este caso. Un cliente satisfecho, menor ventabilidad en tu producto, y la búsqueda de un cumplimiento individual como empresa. ¿Qué flujos tienes que conocer cuando embarques? Uno es el flujo de la mercancía. ¿A qué se refiere esto? El flujo de la mercancía es cumplir con la demanda del cliente. ¿Qué viene a ser? Saber en qué ubicación geográfica se encuentra ese cliente. Se encuentra en Estados Unidos, ya. Se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, Miami, en Houston. Tienes que saber porque Estados Unidos es bastante grande. ¿En qué localidad de Houston? ¿Cómo se llama? ¿En qué horario tengo que ingresar la mercancía? ¿Qué tipo de artículos es el que requiere? ¿Qué tipo de presentación? ¿Cuáles son las tendencias que requiere ese tipo de mercado de Houston? Composición de los pedidos, también hay que decir si lo mando consolidado o lo mando, como se llama, directamente urgente con él. El otro también es importante, es el transporte de carga. ¿Cuál es el medio de transporte que es requerido para ese tipo de producto? Puede ser que esté mandando un producto como mango, pero hay gente que busca un mango selecto. Entonces, no se lo vas a mandar vía marítima, lo pueden mandar a aéreo, porque puede que entre a un restaurante exclusivo. Entonces, ellos están dispuestos a pagar un frente más alto, pero con la afinidad de que el producto sea lo más fresco posible. La organización de circuitos de entrega, saber cómo se distribuye en el mercado del cliente. Gestión de entregas, saber cómo gestionarlo. Es decir, saber exactamente, tener un monitoreo mediante método de trazabilidad, método de seguimiento, que es lo que el cliente con eso ya sabe, y ya sabe, digamos, esto le permite, digamos, costear correctamente sus... Después, en los depósitos almacenes, es decir, para determinar el tiempo de almacenamiento, tiempo de vida o tiempo de distribución de producto. Es decir, cuánto es lo que requiere, su capacidad, jerarquizar sus pedidos, zonas de atención, también es importante, implementarlo, construirlo, y a veces estos depósitos almacenes, a veces no necesitas comprarlo, sino alquilarlo por un determinado tiempo. Otro flujo que también es requerido en este negocio es el flujo de información. Saber exactamente, en este caso, qué información características tiene tu mercancía que vas a embarcar. Saber, uno, el tamaño del producto. Saber las características, en este caso, los sistemas de refrigeración que debe tener, los sistemas de conservación. Todo eso, información es valiosa para que, digamos, puedas cumplir con los requerimientos en el menor tiempo posible. Ahora, las fases que a veces indican los usuarios, ¿cuáles son? Uno es planificar, que es para poder cumplir con las decisiones y objetivos de la empresa. Específicamente, los especialistas hablan de que es un listado de actividades. Ese listado de actividades tienes que mencionar claramente que, digamos, cada uno de ellos puede ser, ¿cuándo tengo que embarcar la mercancía? ¿Cuándo tengo, cómo se han que pasar, inspección de aduanas? ¿Cuándo tengo que pasar inspección de cenaza? Entonces, si tú lo pones eso en un cuadro, fechas aproximadas, horas que tienes que hacerlo, entonces ya tienes como un checklist de las posibles acciones a tomar. Eso sí es muy importante que lo manejemos. Entonces, organizarlo, también en este caso es juntar o acordarte, digamos, acordarte de con quién vas a trabajar, qué recursos son necesarios para poder hacer todas las actividades que has planificado, es decir, ya implementarlo. En este caso tendría que ver cuánto de recursos humanos necesitas, cuánto personal para hacer esa actividad de exportación. Segundo es, ¿con qué recursos financieros de contar para pagar a cada uno de los proveedores o actores de la cadena para poder cumplir con esos requerimientos? Recursos tecnológicos, ¿cómo voy a hacer seguimiento del embarque correctamente? Entonces, todas esas preguntas son cosas que yo lo he manejado y he tenido que tener aspectos que tomarlo en cuenta. Entonces, ya teniendo con el personal adecuado los recursos financieros correctos, recursos tecnológicos y también la infraestructura porque a veces necesitas locales como depósitos o necesitas unidades de transporte y eso involucra, digamos, que se pueda cumplir correctamente tu implementación de tu proyecto. Por último es controlar, es saber cómo medirlo, es lo que ahora manejan mucho los jóvenes de ahora, que es un indicador de gestión, es decir, lo puedes medir, si la acción se está yendo y va correctamente o algo que puede ser si las actividades no se están cumpliendo. Entonces, con estos indicadores de gestión puedes establecer un plan de contingencia, es decir, haces tu plan de contingencia estableciendo una medida correctiva que puede que dé resultados a la acción que estás pensando desarrollar. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? La finalidad de la logística internacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en los logísticos? Antes el que tenía, decían, el poder era el fabricante, pero con el tiempo el que es el rey o el que maneja todos los trabajos es el cliente. Y el cliente te va a decir en qué época es necesario embarcar esos productos, te va a decir cuánto está dispuesto a pagarlo, te va a decir también en este caso con quién podrías trabajar y también establecer cómo te voy a pagar el producto. Esas cosas, entonces, tú tienes que adaptar para satisfacer a ese cliente premium que necesitas para poder seguir laborando, seguir, digamos, teniendo esas oportunidades de negocio. Otra cosa que también hemos notado es que si ya satisfacer a ese cliente, él va a querer reducir los costos de la cadena. Pero acá vamos a tener que basarlo en una estrategia de costos o una estrategia de diferenciación. Si tenemos una marca reconocida, si somos expertos en ese tema, si, ¿cómo se llama? Si siempre estamos conectados con ese cliente que tanto nos exige y deseamos no perderlo en este caso. Y por último, estos dos puntos importantes hacen que la logística sea lo más eficiente posible. Ahora, ¿qué es lo que añade valor? Siempre escucho este tema de qué es lo que añade valor. Lo que añade valor en estos tiempos, ¿qué es? Uno en la parte logística es entregar el tiempo del producto, segundo que esté correctamente lo que hemos establecido y que tenga seguimiento, digamos, de las actividades. Para lo cual, es necesario saber qué es lo que vamos a provisionar. Es decir, qué vamos, digamos, cuál es tu materia prima o insumo de que le da generación de valor. Porque alguien le decía, si tú tienes un producto de malas condiciones de insumo, lo que va a salir al final es un producto malo. Entonces, tienes que saber qué estás comprando al inicio. Entonces, tienes que tener un buen gestor de compras. Ese gestor de compras va a tener que trabajar sobre un buen precio. Tiene que trabajar sobre un buen producto. Sabrá trabajar sobre una buena calidad. Y el otro punto importante es que le entreguen ese producto en el tiempo que se ha requerido. Entonces, todos esos factores hacen de que un buen gestor de, digamos, de compras sea alguien importante. Con el tiempo, este gestor de compras ahora se le denomina planeador de demanda. Es decir, antes de comprar, ¿qué tiene que hacer? Planificar cuánto es lo que requiere. Porque si él compra correctamente lo que requiere, simplemente me va a hacer eficientemente el primer paso. Segundo punto, que también algo importante que mencionan los especialistas, es contar con los, digamos, con el almacén, digamos, óptimo para poder hacer este tipo de operaciones. Porque si yo traigo el producto y no tengo almacén, simplemente, ¿dónde dejo esa mercancía? ¿En dónde la mantengo en buen estado? ¿En dónde puede estar que no me la bobe en la mercancía? Entonces, esas son preguntas que se hacen en el, ¿cómo se llama este? Supply manager que va a decir, ya, consigo ese almacén y tendría la capacidad, tendría el orden correcto, tendría, digamos, cómo controlar los ingresos de salida de ese producto. Todas esas cosas se hace este gestor o supply manager correcto, que maneja la operación. Y después es cumplir con las metas que tiene producción. En la producción, simplemente le va a exigir que se cuente con el insumo apropiado y en las cantidades suficientes. Si no le cumples con eso, ese cliente interno te va a tener, digamos, reclamando para que, digamos, cumpla con sus metas previstas para ese tiempo, ¿no? Otra cosa que también a eso nos preocupa a nosotros es, y creo que es el servicio al cliente. Es decir, este servicio al cliente ha ido muy de boa ahora por la satisfacción que tienes que cumplir. Para un logístico, principalmente, el servicio al cliente es cumplir con la entrega de producto en los tiempos establecidos en los contratos. Y otro que me decían es en las expectativas de la ficha técnica que has planteado. A veces nosotros dijimos, ya, cumplimos con la entrega, pero el producto es el que quería el cliente, el producto llegó a un buen estado. Entonces ahí dicen, no, no lo entregue a tiempo. Entonces, y tampoco lo entreguen en esas buenas condiciones. Entonces tienes un excedente o tienes un gran problema en aspecto de merma. Y cómo puedo, digamos, seguir siendo eficiente en ese trabajo. Y ahí viene la última parte que es la distribución. Es decir, por qué medio lo voy a transportar, qué documentación voy a necesitar, si hice investigación, si todas esas cosas, este logístico va a estar preocupado para al final entregar a ese cliente final correspondiente. Ahora, nosotros en la parte de logística internacional también nunca nos olvidamos de qué entorno tenemos que trabajar. Existe un entorno que es comercial y otra parte operativa. El comercial puede ser el manejo tanto con las entidades privadas como pueden ser las cámaras de comercio o asociaciones como, digamos, de exportadores. O tenemos al Estado, como, digamos, los ministerios, como el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio, digamos, de Economía y Finanzas, el Ministerio de, digamos, de Agricultura, Minagri en este caso, y también se trabaja con aduanas, que lo maneja directamente la SUNAT, en el cual la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria te va a poder identificar los tributos que tienes que pagar, cumplir con los controles de ingreso y salida de mercancías, hacer, digamos, si tú no cumpliste con los requerimientos, habrá sanciones que debes, que pueden ser sanciones como administrativas o, digamos, de suspensión o de cancelación. También el aspecto de saber, él te va a poder determinar en la parte de, si el tratado y convenio que estás trabajando es el correcto. O también, como indicaba, algunos especialistas, además del tratado y convenio, te tienes que preocupar, digamos, si el valor de la mercancía que has declarado es la correcta. Y todo eso lo ve King, aduanas. Y por último está PromPerú, que es la entidad en este caso de promover las exportaciones hacia el mundo. En la parte operativa, tenemos los que son los usuarios como los exportadores e importadores. Los exportadores son los que envían la mercancía al exterior y el importador es el que recibe, es decir, el consignatario de la mercancía. Después tenemos los que prestan el servicio. ¿Quiénes son los que prestan el servicio? Son los embaladores. Embaladores que vienen a ser a condición del producto dependiendo de las condiciones hacia donde quiero exportar. Y tengo los agentes de aduanas. Son los que se encargan de tramitar ante la administración aduanera los trámites como por ejemplo entregar la declaración aduanera, el pasar a las inspecciones de aduanas como por ejemplo puede ser reconocimiento físico o puede ser canal verde o puede ser canal naranja que es documentario. Y por último tenemos a un transportista el que está encargado de enviar la mercancía al exterior. Que puede ser un agente cargo o un agente naviero en este caso. Pero nunca se olviden este cuadrito es bastante importante porque te da un entorno con el que lidias todos los días en la parte logística en la parte de comercio exterior y a veces nos dicen ¿cuáles son los actores de la cadena? Y este organigrama te da una idea clara y precisa de con quién interactúas normalmente. A veces dicen ¿por qué trabajo con los ministerios? Porque los ministerios dan el aspecto normativo es que se tiene que trabajar en comercio exterior. ¿Por qué aduanas? Porque aduanas en este caso es el ente de que hace que los despachos sean más simples. Ahorita aduanas ya tiene una digamos con el aspecto de facilitación en hacer que sea la gestión una aduanera digital. Antes yo me acuerdo en descuento en los años 2000 que un problema principal que teníamos los aduaneros era de que por ejemplo trabajas en San Isidro tenías que entre amar tu sobre y llevártelo hasta la aduana específicamente. Y eso significa irte de San Isidro al Callao. Promedio acá en Lima es dos horas y media de dos horas. Si tienes moto en este caso puedes llegar a una hora y media si no tienes tráfico. Si imagínense a eso de las cuatro de la tarde ir volando para que tu sobre llegue a tiempo entonces ahora ya no con la gestión aduanera a partir del año 2000 que te ocasiona que las cosas sean más fáciles porque tú te puedes levantar a cualquier hora de tu casa y tranquilamente puedes enviar tus documentos vía online hasta los escaneas en PDF y la aduana los revisa y te da poder te otorgar el levante. Entonces antes tenías que tenías horarios de 8 a 4 ahorita tranquilamente la aduana en caso de exportaciones tienes las 24 horas al día entonces miren la flexibilidad que nos permite con esta gestión aduanera digital las cosas son más fáciles además la aduana ya puede hacer una trazabilidad de los documentos ¿por qué? porque simplemente entra por internet documento que le sirve a la aduana para hacer un monitoreo de la exportación es mediante la factura electrónica es decir entra la factura y comienza a hacer la trazabilidad de cuándo fue emitida cuándo cómo se llama cuándo pasó cuándo estuvo correlacionada con una DAM cuándo cómo se llama cuándo ya ha sido embarcada con esa factura comercial al extranjero cuándo fue regularizada entonces la aduana ya te puede hacer un seguimiento claro y preciso con un solo documento que es la factura comercial y así que es adicionarlo con la guía de remisión entonces ya no le puedes engañar ya simplemente la aduana tiene control de sus operaciones entonces antes con con la factura comercial física no podía tener control porque ahorita la podías emitir y en un recurso de unos días la podías anular entonces por eso es este pensamiento del siglo XXI de hacerlo todo digital ahora cómo ha ido por qué en este caso esta logística ha caído cambiando o evolucionando porque simplemente los mercados en estos tiempos son más exigentes le piden al fabricante en este caso mayores condiciones mayores condiciones sobre la sobre la productividad sobre el aspecto de la calidad del producto y eso hace de que tus ciclos de productos eran bastante largos en el tiempo ahora son más más cortos en la tecnología lo vemos continuamente un producto puede salir el día de hoy y a los seis meses ya ese producto ya está en como se llama en declive entonces ¿qué hace? el cliente te exige que vayas innovando continuamente los productos son más especializados productos de agro de pesca de textiles la moda hace de que sea lo digamos siempre estés a lo que ellos desean ¿no? diversidad de productos y servicios ahora los productos ¿en dónde los exhibe? los exhibe mediante cadenas digitales estos canales digitales te permiten utilizar el Facebook el Twitter el Instagram y otros que digamos demande ese cliente ¿no? por último ¿qué nos exige el mercado? algo que el ser humano no ha perdido es tener confianza en que le vas a entregar el producto a tiempo y la seguridad de que tú eres un proveedor de que estás cumpliendo con los digamos con las especificaciones técnicas de él con el servicio adecuado y él te va a lograr en aspectos digamos que sea sostenible es decir nunca piensen de que un embarque es para una sola vez tenemos que pensar que ese cliente es hacia el futuro que con él vas a trabajar toda la vida entonces ese tipo de ideas no los perdamos que eso es lo que hace diferente este negocio ¿qué más tenemos que manejar? en la logística yo siempre he dicho de que el operador logístico es como tu socio estratégico porque si ese socio estratégico te va a apoyar digamos en que conozcas qué tipo de documentos tienes que manejar cómo va a hacer embalar correctamente tu producto cómo enviarlo a tiempo cómo saber sobre la conectividad de trabajo las tarifas y todo lo que te exige para que él se vuelva un socio comercial que genere una cadena de valor y además en este caso que puede ser aplicado con diferentes tipos de integrantes acá te puse el ejemplo de los enchufes ¿por qué lo he puesto sobre los enchufes? porque me acuerdo que un viaje a Brasil ¿cómo se llama? yo pensé que estaba acá en el Perú igualito me voy a ¿cómo se llama? a hacer una conexión digamos vía online y simplemente me di cuenta de que el enchufe no era igual que el nuestro que el nuestro puede ser en forma de ¿cómo se llama? de dos palitos o puede tener dos circulitos en este caso pero en otro país no es así puede que sea el enchufe de tres ¿cómo se llama? de tres círculos que lo pone y lo enchufes y ahí en este caso ¿qué tuve que hacer? buscar un adaptador para poder digamos hacer mi clase o mi videoconferencia entonces ese enchufe vengamos en un aspecto analógico vendría a ser como el operador logístico entonces no se olviden esa persona está para ayudarte esa persona está para digamos para ayudarte orientarte o para enseñarte digamos nuevos conocimientos que no los manejas en el mercado entonces acá tenemos que pensar existe el aspecto de flexibilidad en el modelo de negocio ¿cuál es el nuevo modelo de negocio en la logística internacional? algunos mencionan de que tenemos que tener libertad es decir la capacidad de tener varias opciones para poder elegir quién es el operador correcto que nos puede ayudar en el negocio accesibilidad en este caso la posibilidad de acceder a cualquier sitio en cualquier momento y en cualquier dispositivo es decir en aspecto de sponsor que significa que puedo utilizar puedo ver la misma videoconferencia mediante celular mediante ¿cómo se llama? una tablet o una pc o una laptop tengo diferentes opciones para poder seguir trabajando en ese aspecto el otro la exigencia comparación continua con la exigencia sobre las tarifas sobre la calidad las prestaciones y los servicios otro punto importante es la transparencia conocer cuáles son los valores de esa empresa con la que trabaja si está trabajando sobre una responsabilidad social si está trabajando sobre un aspecto de mejorar el medio ambiente si está trabajando en apoyar a las personas que tengan una edad digamos mayor entonces eso es lo que se tiene digamos por transparencia diversión la diversión queda únicamente en los momentos de consumo de trabajo o la rapidez en la red de las cosas en este caso que esperas en los diferentes tipos de ámbitos es hacer las cosas más rápidamente innovación capacidad de adaptarse al cambio en la forma innata en la forma de cómo se llama de ser más flexibles ser más dinámicos en las tareas que tú trabajas otra cosa que también a veces nos preocupamos los logísticos es buscar colaboraciones por ejemplo en la tarde un empresario que trabaja en Brasil específicamente en Santos tiene un embarque ahorita como se llama en Paita 16 contenedores a Santos ok la línea naviera lo ha estado como se llama reprogramando ya la primera la segunda la segunda dice tu embarque va a salir tal fecha ya está en la tercera reprogramación pero en este caso está con el turudú que significa en este caso que nadie me contesta nadie me dice nada entonces cuando me dijo cuando de pronto aparece un mensaje por Whatsapp y me dicen mira me han puesto en contacto la oficina comercial de Brasil ya entonces le digo y le dicen no tengo este problema que nadie me contesta de esta línea naviera ya entonces que tuve que hacer entré a un Whatsapp de amigos que tengo de años le digo alguien conoce a un representante comercial de la línea naviera tal y bueno y dije bueno a ver si alguien me contesta porque hace tiempo que no me contacto no me contacto con esa línea pero leo gracias un amigo de Arvanza de hace varios años me contesta y me manda el mensaje Juan Carlos acá está el contacto dice por eso le digo este mundo es tan chiquito que a veces necesitas tener un ecosistema que te pueda colaborar inmediatamente te pueda dar los datos bueno este amigo me contestó no demoró más de 15 minutos yo dije bueno nadie me va a contestar me contestó al toque le he puesto contacto con esta empresa importadora que necesita sus 16 contenedores urgente para que lleguen digamos a Santo Brasil y que ya no lo sigan programando adiós gracias que ya se ha puesto contacto con esta persona y que sea filial entonces no se olviden este mundo del modelo de negocio logístico es también colaborativo nunca pierdas tu contacto con otras personas adiós gracias que mis amigos todavía me siguen contestando y si digamos si me ayudan con esta información que es necesaria ¿no? ¿cuáles son las estrategias que se están trabajando ahorita en la logística internacional? entre las estrategias que escucho mucho de ustedes mismos que exportan es tener un conocimiento del mercado es decir si yo voy a exportar el mercado internacional tengo que saber ¿cómo se llama? ¿qué requisito me va a pedir la empresa importadora? por ejemplo estamos haciendo una auditoría para una empresa una empresa exportadora de textiles que exportaba Ecuador y escuchándole el señor dice sí quiero conocer sobre el mercado y le digo sí mi cliente ya no quiere trabajar con ¿cómo se llama? aero si no quiere trabajar terrestre ya entonces hablando con ellos le digo pero dicho mercado usted quiere cambiar de una modalidad término FOG a una modalidad DDP sí entonces le digo ya si usted suma esas posibilidades tiene que saber que en cada país tiene diferentes normativas puede ser que cruces la frontera y te digan tienes que hacer transbordo cambiar de nave o cambiar de transporte porque en otro país solamente entra transporte de dicho país o no puede ser el 2 te digan un ejemplo que también me pasó que antes de cruzar la frontera te digan señor ¿sabe qué? a ver su combustible a usted es combustible pero no tiene que cambiar el combustible boliviano porque usted está yendo con ¿cómo se llama? con un precio menor al nuestro entonces así pueden ser esas cosas el otro puede ser que te pidan si usted quiere ingresar con textiles acá tiene que adecuar un tipo de embalaje segundo si usted quiere ingresarlo tiene que pasar tiene que contar con un certificado de calidad entonces el usuario ¿qué significa? tener conocimiento sobre el mercado saber que ese cliente que tienes que hallar no acepta carta de fianza sino acepta digamos que tú le tengas que pagar en efectivo puede ser ese tipo de condiciones entonces tienes que saber tu consumidor ¿cuál es una competencia? en lugar donde tienes que entregar puede ser que no sea entregado digamos en fronteras sino entregado en zona una zona mediterránea en donde tienes que hacer todas las maniobras para poder digamos no utilizar buques sino utilizar un medio de transporte terrestre otra cosa que también se establece en tipo de estrategias de marketing digitales hay que llegar a ese mercado digamos en aspectos de redes sociales que ahora es lo que más tiene preveninancia también manejar plataformas de pago para el cobro entonces ahí vienen todos estos puntos que hay que saber analizar las estrategias de precio qué tipo de conocer los psicoteros de precio FOP precio DDP precio CFR la distribución de mercancías cómo llegó a ese mercado ok entre las actividades y logísticas que tenemos que manejar es preparar el producto saber cómo embalarlo cómo marcarlo son casas necesarias para que ese producto llegue en buenas condiciones poner los pictogramas también en este caso es decir poner frágil que hay una sola posición digamos de dónde poner la mercancía para que no se estropee la unitarización es si lo vas a patricionar lo vas a poner en un palet o si no lo vas a poner en un contenedor también algo que nos hemos notado con el tiempo es saber manipular bien los productos el contar con un buen almacén apropiado si es un depósito simple si es un depósito banero o si es un depósito temporal eso también tienes que saberlo para tener los costos bien mapeados transporte medio de transporte aéreo terrestre o marítimo básico en este tipo de trabajo y lo que hablamos con un amigo de tiempo de Piura que después de años de 10 años no lo veo desde que me casé entonces lo veo a mi amigo y le digo y me dice no te acuerdas que te dije que siempre cuando tengas un embarque tienes que tener seguro y dije si si me acuerdo porque él sabe que cuando yo empecé en el negocio de este comercio exterior nunca tenía la costumbre de asegurar la mercancía y después en un embarque si me pasó de que no tomé esos condicionaciones y tuve una pérdida bastante grande entonces desde ahí siempre tengo que establecer bien mis riesgos tengo que establecer cuál es la póliza correcta para hacerlo cuáles son los riesgos que pueden pasar con esa mercancía a veces ponemos una póliza y él si me enseñó esto pólizas por categoría C que es cubre lo mínimo pero si no sabes cómo es el mercado que vas a ingresar tendrías que ponerlo contra todo riesgo entonces son cosas que son necesarias que lo aprendemos lo aprendemos como se llama el peruano a veces lo aprende digamos con la experiencia es decir algo te pasó en un tipo de despacho entonces yo siempre ¿qué hago? anoto todas las cosas que me pasan o que le han pasado a una persona y lo pongo en mi en mi bitácora y esa bitácora me sirve de que le diga a otra empresa qué es lo que tiene que tomar en cuenta documentación como facturas certificados documentos de pago gestión de operaciones el tener una declaración habanera en manejar lo que les comentaba de esta señora hizo su primer negocio toda confiada y se olvidó de lo más principal cuánto te cobra de comisión por transferirte el dinero al banco y yo se los había dado una se lo había dicho en una conferencia y la señora viene toda asustada me dice señor Ganosa si usted me dice señora usted yo me acuerdo de su cara y me acuerdo que si le había dicho eso si me dice pero ya me han bautizado es decir ya sabe de que para otra tiene que tomarlo en cuenta entonces ahí nace lo que son las buenas prácticas logísticas que no dice el mercado es decir ya tuvimos una pandemia y si ya tuvimos una pandemia tenemos que tener en este caso alguien me decía tenemos que aprender nuestras lecciones no olvidarnos algo que siempre me dice los peruanos nos olvidamos de lo que nos pasó pero los que ya como se llama ya lo pasamos y lo tenemos en nuestro remember tenemos que hacerlo es tener nuestra bitácora de todos los sucesos y saber cómo actuar en ese tipo de situaciones hay que entender que la tecnología ha dinamizado este negocio es decir los cambios que nosotros hemos tenido a partir de la pandemia se pensaban hacerlo en 5 años lo hemos hecho en cuanto en un año en este caso cómo se intentó dinamizar la economía recuperable en este caso inmediatamente el buscar saber el comportamiento del consumidor es muy importante el prever en este caso las experiencias de las compras útiles y sean relevantes y más rápidas en estos factores logísticos la prioridad en este caso es saber qué tipo de empresas necesito para generar negocios cuál es la reacción que tengo que tener con ese cliente cuál es la necesidad que tiene esa marca ese socio post pandemia entonces eso lo que es una buena práctica que me lo me lo explicaron unos amigos de ahí de Piura me dice nosotros hemos aprendido mucho la pandemia porque nos quedamos sin chamba dos años ok dos años de quedarnos sin chamba estos amigos y ahora dice hemos aprendido de que tenemos que estar siempre digamos atendiendo a este cliente en todos los requerimientos que yo desee todo bajo la demanda es decir con muchos modelos en el negocio es decir la mayoría de nosotros en todos los cursos de botas exportadoras tenemos algo les enseñamos lo primero que se le enseña a un cliente que trabaja en la botas exportadoras es aprender a hacer un modelo de negocio porque los modelos de negocio son dinámicos son interactivos son este van cambiando según las situaciones y esto nos permite adaptarnos a las necesidades de las personas eso es necesario en este caso otra cosa hay que buscar cosas personalizadas que se ajusten digamos a las necesidades de las empresas otra cosa también que nosotros hemos aprendido ok es saber cómo se llama manejar cómo usar las cosas en este tipo de demandas el otro es los clientes quieren visibilidad es decir que tú le digas mediante herramientas digitales exactamente responde a los tiempos atendiendo las dudas que ellos tienen eso es lo que nos está pidiendo ese usuario ok la capacidad de respuesta al cliente es hay que mantenerlo felices hay que buscar la fidelidad con él el responder a sus interrogantes es lo que estamos lo que digamos estamos tendiendo a hacerlo para evitar la insatisfacción sembrar el autónomo buscar digamos la potencial y oportunidades de negocio eso es básico ahora hay que hacer ingeniería sí ok ingeniería viene a ser siempre buscar mejorar los procesos y ahorita existe mucho lo que se llama gestión de proyectos es decir son trabajo dinámico entre varias personas de diferentes tipos de carreras que dan su punto de vista y mejora digamos los procesos colaborativos entre las empresas fabricantes y los clientes finales eso es un término que se usa ahora hay que hacer ingeniería es mejorar los procesos y evitar en este caso los desperdicios o memas que pueden pasar en los negocios que existen ahora la tecnología del servicio a la logística es decir que cambió en esto el comercio electrónico el cambio de las dinámicas el aspecto de lograr tener mayores ventajas esas ventajas como se está haciendo mediante la implementación de inteligencia artificial el tener un aprendizaje autónomo el mejorar los procesos logísticos el tener también en este caso el big data el análisis de la data de información la última milla ok y la robotización en este caso mediante sistemas inteligentes que han diseñado que las cosas sean físicas se faciliten digamos el conocer cuánto de bodega tienes en un almacén el abastecerte correctamente y eso evita que tengas productos que digamos no los vuelvas a utilizar otra vez sino tener justo a tiempo el producto que se estaba adquiriendo ¿no? otra cosa otra cosa que también se menciona en estas épocas es identificación de producto es los SKUs en este caso ¿no? el objetivo primordial es que en una cadena productiva es facilitar la trazabilidad del producto al cliente final el rastreo desde el consumidor final el digamos generar buenos mecanismos de utilización a nivel internacional el manejar etiquetas el manejar los QR que ahora están de boda por ejemplo siempre que hay que entrar a trabajar nosotros tenemos un QR y con eso automáticamente nos hacen registros de asistencia si eso hacen con una persona imagínense con un producto ¿ok? los QR están de moda porque te da exactamente la información que requieres para lo cual necesitas tener el código de productor manejar el código del proveedor manejar los lotes la fecha de salida el nombre y la variedad del producto manejar la temperatura de almacenamiento el peso del producto los tipos de productos y el código de balance imagínense toda información que ahora te está pidiendo ese cliente final certificaciones es decir ahorita ya para que un producto sea diferenciado para que te paguen más para todo eso ¿qué te piden? certificaciones de calidad ¿ok? digamos si tu cliente quiere tener una certificación de un producto de comercio justo de un producto de posibilidad social de un producto digamos que tiene un proceso bien identificado debes contar con las certificaciones que te exige el mercado ¿no? eso eso ha ido cambiando coordinación los logísticos nos diferenciamos de otro tipo de personas debido a que a que todas las actividades las tenemos que coordinar tenemos que hablar con varios actores tenemos como actores de transporte como actores de de manipuleo actores digamos de agenciamiento aduanero de carga entonces nuestra vida es ahorita es el celular todas las actividades por whatsapp todas las actividades digamos mediante un aplicativo un rp o un digamos un sac entonces así está cambiando las cosas en este tipo de trabajo y en transporte es donde tenemos bastante este tipo de acciones que es en consolidación distinción de producto definición de tipo de transporte eso es básico en este tipo de trabajo ¿qué documentos tenemos que hacer? los documentos son en este caso hacer bien la factura comercial hacer bien el certificado de origen los certificados sanitarios que todos te digan antes de embarcar chequea que esos documentos estén correctamente emitidos porque si ya lo pasas en destino vas a tener unos sobrecostos que son demasiado altos y eso va a ser de que tu despacho no cumpla con el precio que tu has pactado ¿no? configuración de carga también es otra cosa que nosotros también hemos notado en el negocio que existen variables como volumen peso valor de carga aquí hay que ver la unidad de carga con la que estás trabajando el peso total de transportar el configurar correctamente en este caso mediante un volumen milimétrico que es largo ancho y altura y el peso que tienes en este caso requerimientos especiales y el valor de la carga para asegurar también es necesario ok determinación de los horarios de operación y reflexión básicamente es estimar el tiempo de entrega de entrada alistar los formatos de registro verificar las especificaciones técnicas de producto alistar las instalaciones donde vas a poner el producto mantener un buen programa de calibración básico disponer los formatos de la labor de resección disponer las fichas técnicas eso es importante para que no tengas demoras en tu entrega la logística inversa también es algo importante porque a veces el producto no cumple las certificaciones del cliente que tiene que hacer devolverlo al fabricante para que lo adecue correctamente a lo que está requiriendo el usuario y eso cuesta tiempo cuesta costos y también reembolsos que no estaban planificados en tu operación la logística sostenible ahorita es la creación de una cadena que sea respetuosa de que genere un medio ambiente correcto el que digamos sigamos viviendo en este mundo pero cumpliendo con una buena un buen manejo de los recursos con los que se cuenta en este tiempo ¿no? y eso es lo que se está mejorando las cosas y por último la evolución de productos conformes que esto más que todo se da por indicadores y que el usuario normalmente existe su reclamo y te van a decir por qué cosas han sido defectuosas lo que hay que saber es no volverlo a repetir para no perderse cliente ok con todo esto de información les quería dar un resumen de todo lo que se trabaja en logística internacional y en las buenas prácticas que se están aplicando a nivel internacional he hecho un resumen total de lo que de la experiencia y de los comentarios de varios amigos que trabajan en agro pesca en vestimenta para que ustedes aprendan las nuevas tendencias de la parte de buenas prácticas logísticas alguna consulta alguna duda al respecto gracias Juan Carlos por la excelente información compartida en esta última sesión en tanto los usuarios van haciendo algunas consultas te voy leyendo algunas de ellas cuáles son estos tips o consejos que darías para un exportador que recién inicia ok un consejo en este caso que le está explicando esta señora que recién va a exportar es identificar quién es su cliente cliente y cuáles son los requisitos que le va a pedir para digamos requisitos de ingreso es decir la señora no sabía qué requisitos de ingreso necesitaba para el café no sabía qué requisitos digamos tanto sanitarios documentarios y de pago eso no lo sabía y ya la señora había ya había cerrado el negocio y le habían pagado pero no sabía cómo embarcarlo es decir no sabía por qué mi vía lo iba a mandar no sabía cuánto le iba a cobrar de comisión el banco no sabía qué documentos tenía que mandarle entonces es decir te fuiste a la piscina pero no tenía agua entonces recomendación primero maneja una buena gestión de documentos maneja una buena gestión de de bancos maneja una buena gestión logística en la parte de envíos eso sería la recomendación y haz un buen estudio de mercado un buen modelo de negocio para que después no tengas una mortalidad bastante grande en tu empresa gracias Juan Carlos Sebastián pregunta ¿cómo sería la logística para exportar sal de mara? en el caso de sal de mara esa idea es muy específico bueno yo lo que conozco es tendrías primero hay que ver identificar qué mercado vas a hacer es Estados Unidos Alemania en este caso como les digo tiene que saber los requisitos que está exigiendo este cliente y a qué precio estás dispuesto a pagar o que te va a estar dispuesto a pagar tu cliente porque si en este caso no sabes no manejas precios puede que esté muy alto o muy bajo en este caso y establece una buena negociación con un operador logístico gracias Juan Carlos hay algunas herramientas gratuitas que podamos usar para poder planificar la distribución física internacional si existe en este caso una herramienta que se llama el MISLO es uno que utiliza el MISETUR pueden entrar en la página web de Google y poner MISLO y ahí te da por ejemplo ahí tienes los nombres de los operadores logísticos como agente Habana es agente Carga y el precio con el que están ahorita precio referencial con el cual están trabajando en aspecto de comisiones el aspecto de envíos que aproximadamente te pueden servir también tienes en el exportemos.ps el directorio logístico que te dice los operadores que están que tenemos vigente y que puede hacer contacto tienes las botas marítimas las botas aéreas ok que te dan una información referente a los a los costos de transporte en contenedores también te da el aspecto de tiempo de tránsito y algunas exigencias en este caso gracias Juan Carlos ya para comentar la sesión del día de hoy no sé si tienes algunas palabras finales si en este caso una recomendación que les puedo decir a las empresas por favor antes de hacer cualquier envío primero establezcan con quien están negociando es decir algo que me está pasando continuamente es que hay quejas de muchos exportadores que después no les están pagando por temas de que hicieron el negocio pero no establecieron cómo iba a ser la forma de pago después condiciones digamos que cuando envíen el producto por favor como se llama chico mándenle un tómenle foto al producto y cuando llegue allá mire así se estoy enviando con estas condiciones entonces ya el cliente ya no te puede decir que el producto esté en mal estado o tiene algunos aspectos tómale foto antes de embarcarlo establezcan digamos una inspección que puede ser una persona de la misma empresa o de tu empresa pero que tenga el aspecto de fiabilidad del negocio eso sería unas recomendaciones básicas para evitar cualquier inconveniente en los despachos ¿no?